Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios, no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con inmensa alegría celebramos hoy en la Iglesia Universal a Nuestra Señora la Virgen del Rosario, y por extensión es declarado este día, 7 de octubre, como el Día Mundial del Santo Rosario, recordando precisamente al Papa Pío V, que en un 7 de octubre de 1571, atribuyó la victoria de los cristianos sobre los turcos, que tenían una batalla naval en Lepanto, al rezo del Rosario por las calles de Roma. En efecto, a partir de entonces el Papa llamará a la Virgen Nuestra Señora de las Victorias, y luego Gregorio III la llamará Nuestra Señora del Rosario. ¿Pero qué podemos decir del Santo Rosario? Es la oración del pueblo de Dios. En la síntesis de todo, el Evangelio nos dirá, San Juan Pablo II, porque nos paseamos por los misterios de gozo, en la infancia de Jesús, por los misterios de luz, la vida pública de Jesús. Reflexionamos los misterios de dolor, la pasión y muerte de Jesucristo, y contemplamos en los misterios de gloria, la triunfante resurrección y la vida eterna que nos espera a todos, en la comunión plena con Dios. Hoy reconocemos que, lejos de lo que muchos piensan, es una oración cristo-céntrica. Esto es, centrada en la persona divina de Jesús, y la meditación litánica de momentos centrales de su infancia, vida pública, pasión, muerte y resurrección. Pero, ¿qué bendiciones atrae esta oración tan simple, proclamada por el pueblo de Dios desde hace más de mil años? Podríamos señalar algunas bendiciones especiales del Santo Rosario. Nos dispone esta oración vocal para un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Sacia a las almas sedientas de Dios, las que tienen sed de infinito, anhelo de eternidad. Son liberadas las almas que se encuentran atadas por vicios, por esclavitudes espirituales. Hay alegría en los que oran devotamente el Rosario, especialmente cuando tienen momentos de prueba o de dificultad. También el Rosario aporta tranquilidad y fortaleza cuando vivimos tentaciones, esto es ser inducidos al mal obrar, a apartarnos del camino de Dios. Reconocemos también que los pobres, en muchas de sus necesidades, son socorridos. Los religiosos son reformados. Los ignorantes son instruidos. La vanidad que hay en toda naturaleza humana, es vencida cuando contemplamos litánicamente la vida de Jesús a través de esta recitación cadenciosa de las aves marías. Hoy pidámosle a la Virgen María que nos dé amor por esta plegaria inmensa del Santo Rosario. Recordemos las quince promesas que la Virgen hace a quienes recen devotamente el Santo Rosario cada día. Y hagamos eco de esas palabras del Padre Peyton, hace más de cincuenta años, cuando desde la ciudad de Nueva York, lanzó por el mundo una campaña a los hogares católicos, diciéndonos, familia que reza unida, permanece unida. Muchas personas, las he conocido, son reticentes a rezar diariamente el Rosario, y a veces dicen que es repetidera de plegarias, olvidando que respirar es una repetidera de inhalar y exhalar oxígeno, que los latidos del corazón son una repetidera, que dormir cada noche es una repetidera, que comer tres, cuatro, cinco veces al día es una repetidera, que ducharnos cada mañana es una repetidera. El tema no es que sea la repetición de una plegaria, el tema es el amor con el que hagamos del Rosario de cada día. Tu vida laboral es una repetición de hábitos y acciones, tu vida matrimonial igual. Simplemente esa vida laboral o matrimonial son diferentes, cuando el espíritu del amor inspira cada una de tus acciones. En la repetición, si lo quiere llamar así, del Santo Rosario, de las cincuenta Aves Marías, en el fondo, desde lo externo, repites, pero en tu corazón, inspirado por el amor, es un saludo, una acción de gracias, un momento de veneración a nuestra Madre del Cielo, por ser la criatura que ha pasado por este mundo, y ha sido más fiel, más sincera, más obediente, más generosa, en la respuesta a Jesucristo. Que el Señor te bendiga en este día del Santo Rosario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos, y es una cuña que hacemos con todo cariño, que mire nuestra nueva producción, inaugurada precisamente en este Día Mundial del Santo Rosario, donde tenemos la presentación en video, en hermosas imágenes, del Rosario que por años, nuestra productora Amén Comunicaciones, sólo había tenido en audio. Gracias por tomarte la delicadeza, de ver nuestra nueva producción en Amén Comunicaciones, del Rosario en video. Buen día.